¡Suscríbete al canal! Lo que es el tercer certamen de tamborileros y nada, pues en homenaje, como todos sabéis, los de Guadramiro porque Andrés Calles, que bueno, casi es pariente de todos los que estamos aquí y fue un referente en el pueblo y pues muy querido y se hace en su nombre de recuerdo, pero no solo por lo que fue la figura de Andrés Calles, que se ve representado lo que fue Guadramiro en otros tiempos. José Manuel de Bustos, de Barbalos de Huebra, aunque afincado en Salamanca. Voy a hacer el fandango de la rosca de retorquillo. ¡Gracias! 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 Vale, pues ahora vamos a dar paso a David Sánchez Vicente, que es tamborilera de vitibudino y lumbrales. Vale, Vicente Sánchez, me corrigen, perdonad. Tamborilera de Vitibudín y Lumbrales y del Grupo Surco, afincado en Villarino de los Aires. Lleva tocando 25 años el tamborín y la gaita, representando el folclore de nuestra provincia nacional e internacionalmente. Además, impartiendo clases en Salamanca y Villarino. Bailadores van a ser Jorge Torres, fundador y director del Grupo Surco y técnico del folclore del Ayuntamiento de Salamanca, impartiendo clases a más de 700 alumnos anualmente. Coordinador de los talleres de cultura tradicional de Ciudad Rodrigo, donde también imparte clases, así como en Madrid, entre otras muchas cosas. Y Nieves Sardón, miembro del Grupo Surco con el que ha representado Salamanca por toda España y en diferentes países. Bueno, vamos a hacer un charro y una jota de la ribera y después un fandango serrano. Salamanca por toda España. Salamanca por toda España. Salamanca por toda España. Salamanca por toda España. ¡Gracias! 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 Alejandro Piñel de Saucelles aprendió a tocar hace 16 años en casa de Salamanca, de Leganés. Tamborilero de Saucelles, donde su labor ha consistido en la recuperación de la danza de palo y cordón tradicional de Saucelles. Le acompaña Espe y Sara. Vamos a empezar, vengo de Saucelles, así que vamos a empezar con un charro y un corrido de la ribera. ¡Gracias! 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 años, unos cinco años empezaste. Unos años más tarde continuó en la diputación con el maestro Ángel Rufino de Haro, el marichelo. Actualmente sigue en diputación con el maestro Manuel Pérez. Tiene que salir bueno este chico porque vamos, todos maestros, vamos, y se va a notar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Que bueno, para que entendáis, aunque es muy conocido, es un gran tamborilero Pero bueno, para que os ubiquéis más, es hermano del Marichelo Que el Marichelo nos ha acompañado aquí muchos años Como he estado hablando con él hace un momento, dice Nos hemos recorrido medio mundo, no, el mundo entero casi, los dos Y nada, que... Sí, cada uno por un lado Vale, y luego, bueno, él si quiere decir algo más Como bailadoras, pues tenemos a Carmen, que es de Nuevo Amatos Un pueblo moderno de Salamanca Y Asun es de Salamanca Así que nada, le dejo, vamos a continuar todo esto Nada, simplemente decirle que va por Alberto Vela Que era un gran amigo y un gran tamborilero Fuerte el aplauso para Vela de donde esté Porque era grande, grande entre los grandes Lo ha dicho otros compañeros Y también va dedicado a toda la gente que está enferma mental después de la pandemia Y todos los que las secuelas han sido terribles Va dedicado también a todos ellos Y a todos los que necesiten ayuda Para vosotros va, arriba Esas castañoras, CEFE, arriba ¡Gracias! 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 Puedes ir subiendo José Benito Mateos Pascual Conocido para los amigos Porque es un gran amigo mío Como Cheve Viene desde Peñaparda Ya lo han comentado más compañeros Esta primera Quería dedicársela A Alberto Velamaillo El tamborilero de la malla Gran compañero y gran amigo Que nos dejó Hoy hace justo un par de semanas Quería dedicarle esto Pues a Alberto Velamaillo Y también a otro tamborilero y amigo Que nos dejó Ya hace un poco más tiempo En febrero Que fue Santos Y del que tengo Me regaló esta porra Así que Por Alberto y por Santos Este tema ¡Bravo! 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 ¡Ne relevan a ser á…. Un charro del Tío Frejón. Se lo recogió en su tiempo José Ramón Cid, en su cancionero del campo tradicional de Ciudad Rodrigo. Y siempre lo presentaba así. Decía, el charro no tiene nombre, porque lo tocaban antiguamente y yo ya no sé los nombres de aquellos. Así que, pues dedicado a todos los tamborileros antiguos y a toda la gente que estáis aquí, el charro verdadero, el retortillo. Gracias. 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 Vamos con un charro de mi abuelo. Gracias. Gracias. No solucionamos lo del micro, se nos cae. Gracias a todos. No. No, no. No. No, 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 no... No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias, Guadramiro. Muchas gracias. ¿Vosotros creéis que hay derecho a estar, como os he dicho, un desgraciado? A ver, Arcadio Vicente Hernández, que viene desde Barreras, aunque nació en Picones y se crió en Gema. ¿Quién no conoce a Arcadio por aquí? Es todo un referente en toda la comarca. Es de los pocos tamborileros que quedan de los de antes, de los que no aprendieron en escuelas. Aprendió de muy pequeñito, cuando casi no le alcanzaban los dedos en los agujeros. Como referentes y tamborileros de los que aprendió mucho fueron Urbano de Yecla y Andrés Calles de Guadramiro. A sus 87 años ha tocado y sigue tocando en numerosos grupos que sería muy extenso citar. Ha ganado infinidad de premios y reconocimientos, entre ellos uno de los más distinguidos, la Encina Charra. Ha sido el tamborilero de Guadramiro desde que Andrés Calles le diera paso debido a su avanzada edad. También hay que decir que es el tamborilero que mejor conserva el toque e identidad de nuestra comarca y su máximo defensor. Yo creo, yo creo que no sé si puede tocar o no, porque hace esos dos años, el día 15 de septiembre, que no he vuelto a agarrarlo. Porque andar practicando todos los días ya no era, porque a lo mejor me salía peor que tocaba antes. O sea que vamos a ver. Yo creo que he hecho un sacrificio muy grande porque la gente de Guadramiro se lo merece. Porque llevo 37 días, que llevo dos días saliendo de casa, que no había podido salir porque esta pierna, yo decía, bueno, pues si me la cortan, me la tendrán que poner de madera. Pero decía, joder, pues anda que como me la pongan de madera y se haga lumbre, pues hacemos un borrajo de la hostia. O sea que, que gracias a Dios de momento tengo cita para ir a ver aquello, pero de momento no. Y claro, yo es que a Guadramiro le tengo tanta atención que no podía menos. Y Álvaro, que va a ser un tamborilero muy bueno, porque claro, lleva pocos años cuando lleve tantos como yo, pues será mejor que yo. Así que voy a tocar dos piezas del señor Andrés, que en paz descanse. Se los voy a dedicar a él, porque tiene que estar en el cielo. Porque a aquel hombre no habrá tan bueno, pero mejor no. Ni en tamborilero, ni en persona. Así que vamos a ver, que hacemos, como está el pan. Gracias. 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 A todos.